Bien, estamos de regreso ya en el tramo final de este tu programa, hoy noticias con Onelio Domínguez, agradeciéndole a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma digital, Facebook Live, lo que están a través de nuestro canal de YouTube, ya lo que están también a través de Luna TV, Canal 53 y Tierra Visión, Canal 14. Miren, la situación también que se dio a conocer con la muerte del nacional chino, lo que se hizo viral, luego en un conflicto de trabajo. ¿Cuál sería, Juan Carlos, lo que aquella se va a someter, porque ella también está prófuga hasta el momento, no ha aparecido, es lo que se ha dicho. ¿Cuál sería el futuro de ella, judicialmente hablando? ¿Qué le espera a ella? Lo que pasa, Onelio, es que cada día que va pasando, se van destapando algunas cosas que van cambiando. El panorama. El panorama, porque quien da a conocer de que ella no era una empleada de ese, del hoy obsiso, del muerto, ¿verdad? Es la embajada china que dice, ellos eran dos empleados, él no era su jefe, él era un empleado igual que otro cualquiera, igual que ella. Entonces, van cambiando las cosas. Ahora, todavía, por lo que hemos visto, sigue prevaleciendo que a ella le va, le puede favorecer o le va a favorecer, después que se vea ya el expediente más completo, la acusación ya directa, porque uno está, mientras tanto estamos opinando por un video que hemos visto. Ya cuando el Ministerio Público presente una acusación ya más acabada, con una investigación hecha ya con todo el rigor científico, pues ahí ya sería otra cosa. Pero por el video que uno está viendo, lógicamente que sigue prevaleciendo la excusa legal de la provocación, que la gente popularmente la confunde con la legítima defensa. Incluso hemos visto abogados decir que la excusa legal de la provocación es la que va a justificar la defensa, la legítima defensa, donde son dos presupuestos jurídicos diferentes, lógicamente. O sea, la excusa legal de la provocación es un asunto que está contemplado y es un atenuante. Y también la legítima defensa, pero que ambos tienen sus sus elementos constitutivos, que para que se dé tienen que darse esto, esto y esto. Entonces, en ese caso, la excusa legal de la provocación es la que aplica, no la legítima defensa, porque ahí no están los presupuestos para que se dé la legítima defensa. Si fuera así, como hemos visto el video y se da la atenuante de la legítima, de la excusa legal de la provocación, ella estaría hablando de entonces de un año de prisión como máximo. Ya si esa sería la acusación, déjeme decirle que la medida de la cohesión entonces no sería en términos de prisión. Si el Ministerio Público la acusa a ella por eso, por la excusa legal de la provocación, le coges atenuante en la misma acusación, ella ni siquiera quedaría presa, quedaría bajo la medida de prisión en la medida de cohesión, tendría que imponerle otra, porque sería desproporcional tú enviar a una persona a la cárcel donde la pena posible a imponer es de un año. Entonces, mandar a la prisión sería ilógico y desproporcional. Pero ya tendríamos que esperar que ella se entregue, o que ella aparezca, que eso es lo que exige la embajada china, de que ella aparezca, de que la presen. Entonces vamos a ver ya, ahí estaremos viendo ya de manera formal la acusación que va a hacer el Ministerio Público, si lo va a hacer por homicidio involuntario, lo va a hacer por homicidio voluntario, lo va a hacer por lo que ellos entiendan que le arroja su investigación. Hay que entender que la embajada china mete presión, aunque pude notar en ellos, pude notar en ellos, que le bajaron un poquito a decir que no eran empleados, que ella no era una empleada de él, era para bajar un poquito la presión sobre los comerciantes chinos, entonces empezaron la gente a decir, es que ellos se comportan así, los chinos se comportan así, los jefes, quieren maltratar, maltratan a los dominicanos que trabajan con ellos. Entonces ellos como que bajaron un poco el tono diciendo, ella no era empleada de él, él era un empleado común y corriente, lo que quiere decir con eso es que ella no era maltratada por su empleado, tratando de defender un poquito a los comerciantes chinos. Ese es su papel. Y ahí dijo que apliquen lo que diga la ley dominicana que le aplique, es decir, entiendo yo, e interpreto yo que ellos lo que quieren decir, bueno, si la excusa legal de la provocación le favorece y eso, bueno, porque lo hagan. Efectivamente, bien, ya tenemos una luz de lo que puede ocurrir con estos casos, tanto el de Roche RD como el de esta dominicana que acaba de quitarle la vida, de manera, ya ustedes saben, si se le puede llamar, defensa propia. Sí, legítima defensa. Bueno, ya ustedes más o menos tienen una luz, cómo se va a manejar este tema en el ámbito judicial. Nosotros, Juan Carlos, hemos llegado ya a la parte final. Sí, se nos quedó ahí la Alianza País. Sí, hay muchos temas, lo de Guido también, Guido al parecer. A Guido le dieron, está sonado. Sí, al parecer Guido Gómez, no, mirele. Guido tiene, Guido tiene que, tiene que hacer un reencuentro con él mismo, tiene que irse para un retiro. No, no, porque Guido tiene que hacerse una revisión. Sí, exacto, hay un retiro. ¿Sabes por qué? Porque Guido Gómez Mazara tiene muy buenas, muy buenas cosas que aportar a la política dominicana. Sí, yo entiendo que sí. Y él, entonces, está empeñado en conflictos. No, él se ha empeñado en crear un referente de que él es una persona conflictiva, de que él es una persona que donde llega el fuego enciende porque él no tiene otro, él nada más tiene el combustible, él no tiene el agua, él no tiene el extintor para bajar el fuego. Ya se cuenta lo inteligente que fue Olivares. Sí. Olivares dijo, bueno, no voy a luchar contra la corriente y además en los partidos políticos, Nelio, en los partidos políticos, la fuerza del pueblo, que es el último que está como partido nuevo, el que no está en una corriente no sobrevive y eso es lo que le pasó a Guido. Entonces, Olivares quedó como vicepresidente. Sí, como segundo. ¿Por qué? ¿O va a quedar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque se llevó la corriente, la corriente de Hipólito Mejía, Hipólito le dijo, mira, esto es lo que hay y el tipo siguió la alineación de su líder, Hipólito Mejía. Guido no tiene, Guido no tiene, él no le escucha a nadie porque ya él entiende que él es un fenómeno. Ahora, el problema no está resuelto, déjenme decirlo. No, no. El problema no está resuelto, muchos han dicho de que ya quedó ahí lo del PRM. Recuerden que actué de cáncer en el 2000 cuando enfrentó a Hipólito Mejía afuera, hacia afuera, él no me dio un 2% como candidato a la presidencia. Internamente no llegaba a un 5%, sin embargo fue una piedra en el camino, un obstáculo para que la reelección de Hipólito no se diera. Dijo voten hasta por el diablo, menos por Hipólito y le contó la presidencia al PRD en ese momento, ahora PRM. Entonces, vamos a esperar cuál es la reacción de Guido finalmente, si se va para un retiro o se va para los tribunales. Bien, nosotros hemos llegado ya a la parte final de este tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez, agradeciéndole la sintonía a cada uno de ustedes, invitándole a que continúen con la programación de este canal. Buenas noches. ¡Gracias!